Pero en el mientras tanto, tenemos una niña que nos visita vía internet, estoy hablando de la responsable del área económica, de la Bolsa de Cereales de Bahía Blanca, Carolina Volonté. ¿Cómo te va? Buen día. Alfredo Guarey, no te saluda. ¿Qué decís? Hola, buenos días. ¿Cómo están? Un gusto charlar con ustedes. Muchas gracias. Te agradezco muchísimo. Carolina, un breve repaso de lo que está ocurriendo hoy por hoy con los granos. Entonces, contanos un poquitito cuál es la realidad, sobre todo lo que tiene que ver con el trigo, soja y maíz. Exactamente. Bueno, en lo que es fina trigo, estamos viendo ya las cosechadoras que se están metiendo a los campos con disparidades y una gran heterogeneidad en los rindes que se están obteniendo. Pero si vamos un poco al plano de los precios, tenemos, más allá de si las variaciones fueron positivas o negativas, lo que estamos viendo es la falta de comercialización. Hemos visto diferentes medidas que se han aplicado desde el gobierno. Actualmente está este dólar exportador, 50% del valor del dólar oficial, el 50% del contado con líquido, que generó una mejora en pesos, por supuesto, en las cotizaciones, pero sin embargo no vemos la misma reacción en la comercialización. En general, cuando hablamos de todos los productos o estos grandes commodities del agro, hemos visto estas mejoras en los valores en pesos, más allá, por supuesto, de las variaciones en el plano internacional, en el mercado de Chicago que repercuten, en la Argentina, pero el mercado local funciona a veces de manera distinta y como te decía, pese a estas mejoras de los valores en pesos, no hemos observado la misma reacción en la comercialización. Sí, un poco la comercialización de maíz. Hemos visto en el mes de noviembre y fundamentalmente en la última semana un mayor dinamismo en las ventas o en los negocios, eso sí, entre la parte exportadora y la parte productora, con aproximadamente 1,2 millones de toneladas declaradas solamente en la semana pasada. Es el cultivo que mayor dinamismo presentó en este contexto, sobre todo porque tenemos una soja donde, la verdad, hay muy poco remanente, muy poco por comercializar, y un trigo donde, si bien la producción es mejor que el año pasado, hemos notado una recuperación, está lejos de las 17, 18 millones de toneladas que se proyectaban al inicio de la campaña, ¿no? Claro. Y con respecto a la soja y el medición, me imagino todo bastante complicado por aquellas zonas del sur, fundamentalmente porque les ha tocado un clima muy adverso, ¿no? Y les está tocando todavía, me parece, ¿no? Exactamente, la zona de Bahía Blanca, donde está la bolsa de cereales, no ha recibido lluvias, nos ha rodeado, ha pasado por los costados, pero no hemos recibido buenos milimetrajes, sí, más en la zona costera, que, bueno, fue muy beneficioso para el desarrollo del tribu y de la cebada, fundamentalmente que es muy fuerte para nuestra región, pero en lo que es soja y maíz, recién estamos viendo cómo de a poco se empieza a sembrar lo que es maíz tardío, fundamentalmente, soja será en las próximas semanas, pero la verdad que sí, hemos sido castigados, por así decirlo, con los bajos milimetrajes y más que nada con los bajos con la heterogeneidad, porque hemos visto zonas donde en un mismo día han caído 50, 70 milímetros y te corres un par de kilómetros y no hemos recibido lluvias. Entonces, esa gran variabilidad también, por supuesto, afecta al área que finalmente se obtenga. ¿Qué están estimando en cuanto a cotizaciones? En cuanto a cotizaciones, bueno, lo que estamos viendo, la pizarra de Bahía Blanca, para lo que es trigo, tenemos entre 120, 125 mil pesos, hablando en valores de pesos, en lo que es maíz, alrededor de los 110, 115, 15 mil pesos, y en soja estamos viendo pizarras que oscilan entre los 210 mil y los 215 mil, acá sobre todo lo que es la pizarra Rosario, que es quien guía la cotización de la soja por ser un producto que se comercializa poco, podemos decir, en lo que es el área de influencia de la bolsa, pero esas son las variaciones en los precios que estamos viendo.